Bendito, que salas nuestro amor, tu reinará, por esta y ahora. Es que no cooperaron con ustedes. Los que no cooperaron son la policía, porque no dejaron entrar a los sacerdotes al coro, no dejaron entrar a los muchachos que iban a transmitir mi momento de adoración eucarística, de pastoreo, comunión y oración. Y ahora la policía me dice que yo coopere. Dice la policía que somos nosotros los que metemos sus obras. Son ellos los que tienen la calle de la Curia acordonada. Son ellos allá en la puerta de mi casa sin dejar entrar a la gente. ¿Quiénes son los que meten sus obras? ¿Quiénes son los que aquí introducen el desorden? ¿Quiénes son los que no cooperan? Que los busque el pueblo fiel de Nicaragua. Yo estaba preparándome para mi momento de adoración eucarística, mi momento de oración ante Jesús sacramentado, en este día de la santificación y de la protección para los sacerdotes. Y miren la policía cómo me tiene la Curia. Entonces la gente obviamente se viene aquí a orar. Yo no los he llamado. El pueblo fiel de Dios normalmente viene a orar porque creemos en el poder de la oración. Creemos en el poder de Jesús sacramentado. Creemos que Cristo está vivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!